¿Te has dado cuenta que los counters, chequeo de pasajeros y otras instalaciones de los aeropuertos te ofrecen información sobre elementos y sustancias que tienen restricciones para transportar en aeronaves? Las restricciones se deben a que estos elementos pueden poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas y las aeronaves, ya que pueden reaccionar produciendo llamas, calor, gases, vapores tóxicos, corrosivos o inflamables, entre otros. Los siguientes artículos no pueden viajar contigo en un avión. Para su transporte debe declararse al personal de la aerolínea en el counter para evitar cualquier accidente o incidente en el vuelo. Elementos como cigarrillos electrónicos, termómetros, baterías de litio no pueden ser transportados por equipaje de bodega, pueden ser transportados en equipaje de mano. Tu obligación como viajero es declarar todo artículo peligroso. Llevar este tipo de mercancías en un avión es un acto ilegal, sujeto a penalidad. Conoce más ingresando a la página web de la el nuevo ecuador.